En un intento por darles confianza a los países bálticos aliados preocupados por la agresividad rusa, el vicepresidente Joe Biden se reunió este miércoles con los líderes de Lituania y Letonia. Biden expresó su compromiso con la OTAN para defender a esas naciones de un potencial ataque o una invasión por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Quiero dejar claro que respaldamos firmemente a nuestros aliados del Báltico en apoyo del pueblo ucraniano y en contra de la agresión rusa. Mientras Rusia siga en este camino oscuro, se enfrentará a un creciente aislamiento político y económico. Durante una rueda de prensa conjunta en la capital de ese país, la presidenta de Lituania calificó las acciones de Rusia en Crimea como una amenaza para toda la comunidad internacional. Somos testigos del uso de la fuerza brutal para volver a trazar el mapa de Europa y para socavar la arquitectura política establecida en Europa después de la guerra. Condenamos enérgicamente las acciones rusas en el territorio de Ucrania. Consideramos ilegales el referéndum del domingo y sus resultados. Un día antes, Biden expresó compromisos similares a los líderes de Polonia y Estonia y prometió más sanciones y maniobras militares por tierra y mar para enviarle una señal a Putin. La Casa Blanca reiteró esa advertencia. Las sanciones que ya hemos anunciado son el principio de las acciones que podemos tomar en virtud de las autoridades previstas por el decreto presidencial. Según la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, quien inicia este domingo una gira por Europa, convocó una reunión con los líderes del G7 para analizar la situación en Ucrania y los pasos a seguir. El encuentro se hará en La Haya en el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear. La Casa Blanca también recordó que Estados Unidos y los otros países miembros del G7 ya decidieron suspender los preparativos de la Cumbre del G8, que iba a celebrarse en la capital rusa. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.